Pero bien, muy contento porque este fue el primer barrio que se construyó en la época democrática, en la época de mi viejo, donde trabajaron los vecinos, se hicieron muchas viviendas y hoy estamos entregando la escritura, así que cerrando el ciclo. ¿Cuántas en total? Hay más de 25 escrituras y hay mucho más para hacer. Este es un programa que hemos lanzado en esta gestión de que todos los ciudadanos y ciudadanas paranaenses que están sobre terrenos municipales urbanizados tengan su escritura. Señalaba la importancia de este hecho, digamos, sobre todo para la vida de estas personas. De regularizar, de ordenar. Fíjese usted que hay gente que más de 30 años estuvo en una casa municipal sin escritura. Estoy re contenta, ¿no? ¿Qué pasa? Que ustedes me hacen hablar, me emociono. Después de tanto, yo decía, no podía creerlo. Y bueno, fue mucho tiempo esperando, digamos, ¿cómo se vive antes de esto? Y bueno, esperando tantos años, hay gente que ya no está. Pero todas las comisiones que subieron, yo le quiero decir que insistían, 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 insistían. Hasta que lo llegué a él. Y se hizo. ¿Y qué siente uno ahora, digamos, como ya teniendo los papeles, digamos? Estoy emocionada, por eso estoy emocionada, porque no lo puedo creer que tengamos la escritura, la verdad. Estoy emocionada y muy contenta. ¿Hace cuánto tiempo? Y desde el principio. Desde el principio. Desde que no entregaron las casas vivas. ¿A la familia ha pasado por ahí? No, todo por acá. Es decir, esto hace muchos años que venimos esperando. Y bueno, por hoy, estoy contento, estoy alegre. Por lo menos, ya tenemos la casa propia. Muchas gracias. Le agradezco mucho al señor Interrente. Un orgullo inmenso, porque ha sido una lucha de más de 30, casi 30 años, porque esto no empezó con la edificación del barrio, sino llevar a tener la escritura. Desde eso, comisión a comisión, que la mayoría que somos estas que estamos acá, hemos estado integrando alguna vez en una comisión vecinal. Y han insistido mucho. Me decían, hace 30 años, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo es que se armó todo este asentamiento acá en el lugar? Nosotros anteriormente vivíamos en Calle Diamante y Babio. Y de ahí él nos trasladó acá. Este sector donde están todas las viviendas era una ladrillería, antiguamente. Y bueno, con el esfuerzo de todos nosotros, están ahí hechas las viviendas, porque fue el esfuerzo de cada uno de los propietarios que se tiene esta vivienda. Y me decían, la mayoría de las personas, a la mañana, mujeres, construyendo, constructoras. Sí, y de tarde también. De tarde muchas mujeres. Nosotros hicimos desde acarrear arena hasta armar las vigas para poner los cimientos. Así que, ¿quién les puede quitar el derecho de decir que es su casa? Porque es totalmente... Es nuestra casa. A mí, para mí, trabajó mi esposo. Así que yo trabajé muy poco, pero de eso también... ¿Y vos qué hacías? No, yo trabajaba en otro lado. No, pero yo te voy a decir, acá quedó mucha gente que no pudo disfrutar la casa, porque falleció. Y eran señoras grandes que trabajaban, y no pudieron disfrutar su casa. Eso es lo que sentimos todos, porque 30 años es mucho, y los gobiernos no nos hacían caso, o no nos prestaban atención, que nosotros necesitábamos nuestro lugar. Gracias a Dios, hoy lo tenemos. Notablemente emocionada. Un aplauso para el intendente.